Para mañana miércoles está prevista la presentación a las 7 de la tarde y en el auditorio del edificio Guillermo Pérez Villalta, el libro de Marilén Cosano, Luz de Asila. Y al jueves el Club de Lectura se reúne a las 6 y media de la tarde en el Centro Documental en torno al libro de Nicolo Amaniti, No Tengo Miedo. Mientras que a la misma hora y en el Teatro Florida tendrá lugar el Primavera Dance Festival que organiza la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. El viernes 18 de mayo comenzarán en el Museo Municipal los actos con motivo del Día Internacional de los Museos. A las 12 del mediodía con la donación de una obra pictórica siguiendo a la 1 de la tarde con la presentación de la campaña Apadrina, un cuadro. Ya por la tarde de 5 a 8 habrá visitas guiadas a las salas y a las 7 y media conferencia de Patricia Castañeda y Darío Bejarano acerca de la esquirima histórica. Por último, el sábado 19 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y también en el Museo Municipal habrá actividades para niños. Mientras que a las 11 y media de la mañana será inaugurada en el Centro Documental la exposición colectiva La Yoconda. Estas actividades se complementan con las exposiciones de la historia del Cuerpo de Carabineros, que se puede visitar en el Centro Documental hasta el día 18. Y la muestra de Ana Anosowic, caleidoscopio, abierta hasta el sábado 19 de mayo en la Sala Caja Sur. Gracias.